bueno buenas tardes a todos nuevamente bienvenidos a los que se integraron a último momento gracias por participar bueno esperamos arrancar cuando los chicos dispongan yo por mi parte recordarles nuestro mail que es ventas arroba cht punto com punto ar para cualquier duda o consulta y bueno arrancamos chicos bueno hola buenas tardes a todos muchas gracias por conectarse somos muchísimos así que bueno vamos a empezar con la presentación del destino cataratas la imagen que es la imagen que están observando aquí ahora en su pantalla esta imagen es del lado brasilero si cataratas lado brasilero si allí vamos a tener una vista panorámica de los más de 248 saltos que tenemos en el parque nacional bueno cuenca del plata está muy comprometida con el medio ambiente tenemos la certificación de rainforest alliance que es una certificación que es un sello sería que lo obtuvimos tras varias acciones que la empresa realiza que una de ellas es que está muy comprometida con el medio ambiente si cada año plantamos más de 4.000 árboles en la celda panaraense y también participamos con muchas acciones sociales en la ciudad así que hacia esto obtuvimos el sello de rainforest alliance la excursión cataratas argentina es una excursión de día completo como saben es un parque nacional que gracias a dios lo tenemos acá en iguazú y casi el 80 por ciento de la población trabaja en turismo así que dentro de lo que es el área de parques tenemos varios servicios para ofrecerle a los clientes y lo ideal es ofrecerle un día completo en cataratas argentinos tenemos tres circuitos del cual componen por circuito inferior circuito superior y el balcón de garganta del diablo que es el que más se ve la cantidad de agua que cae por día tenemos que explicar al pasajero que va a caminar entre 4 y 6 kilómetros por día también hay un tren ecológico que en el medio que lo va llevando estación en estación y eso va a ayudar mucho para los que no conocen cataratas es un parque totalmente accesible para personas con discapacidad motriz que anden en silla de ruedas o personas ciegas también se puede tener guías que los pueden ayudar y pueden estar con ellos en todo el tiempo cuenca del plata de cuenta con tres tipos de excursiones una excursión que es regular que sería un bus con un guía especializado para el parque después con una excursión premio que sería una camioneta solamente hasta 16 pasajeros más el guía va a tener una atención más personalizada más privada sería como un semi privado y después tiene la tercera opción que es el privado sería dependiendo la cantidad de pasajeros tendrían el vehículo ideal para cada uno como ven en el mapa eso es el circuito que se recorre en cataratas argentinas obviamente que intentamos hacer la mayor parte en el día para que el pasajero se vaya con una buena visita si tenemos pasajeros que se pasan dos días o más tiempo podemos volver al parque nacional pero con un día los tres circuitos se recorren desde la mañana desde el 7 30 que salimos del hotel y estamos regresando aproximadamente a las 17 horas aquí para observar las pasarelas son muy amplias 100% accesibles para sillas de ruedas y la silla de ruedas se la puede proveer aquí en el destino siempre y cuando nos avisen si el avisen a su agencia con anticipación así hacemos la reserva de la silla de ruedas también se pueden contratar lo que es el empujador que le llevará por todo el parque al pasajero en la silla de ruedas y la imagen que estamos observando ahora es del circuito superior estamos sobre los saltos sí y aquí tenemos la foto es de garganta el diablo que es el salto más exponente si tiene 80 metros de altura y es el más famoso aquí en el destino aquí tenemos todo lo que es la pasarela así está las pasarelas de garganta el diablo por ahora estamos sobre el salto de garganta el diablo muy muy exponente este salto sí recuerden que por la cantidad de pasajeros que van al parque solamente en garganta pueden quedarse entre 15 y 25 minutos y tiene que circular de para que los demás puedan tomarse fotos y todo lo demás exactamente como le comentó mi compañero federico que se camina entre 4 y 6 kilómetros obviamente es con pausa si por la mañana lo primero que realizamos es la el circuito de garganta al diablo un que se camina desde estación hasta la hasta garganta al diablo 1.100 metros y allí regresamos y tomamos el tren nuevamente y volvemos hacia estación central allí realizaremos lo que es el circuito superior si finalizando aproximadamente 12 12 30 del mediodía y ahí se le da un tiempo al pasajero para que almuerce si el almuerzo puede venir incluido o igualmente el guía aquí en el destino le va a ofrecer un almuerzo si tenemos el restaurante fortín que allí tenemos comida buffet una vez finalizado esto seguimos con el circuito inferior y allí una vez finalizado regresamos al hotel si aquí tenemos una foto de todos los saltos el 80 por ciento de los saltos se encuentra del lado argentino y solamente el 20 del lado brasilero sí pero siempre recomendamos que visiten ambas cataratas así porque ambas se fusionan y queda un atractivo único si aquí para no observar las imágenes todo esto es del lado argentino que tenemos el dicho aquí en el destino es que perdón de que argentina tiene las cataratas y que brasil tiene la vista en realidad ahora van a ver una foto desde el lado brasilero y lo que van a hacer es normalmente la gente va a sacar fotos del lado brasilero porque tiene un balcón frente a garganta o sea que tiene la vista panorámica muy bueno en el catarata argentina tienen un recorrido mucho mayor mucho más largo y en el tratamiento será un poco más corto pero el pasajero puede optar por las dos opciones que es lo mejor para que lo puedan ver de los dos lados y esta es la lancha o el gomón de gran aventura es una gran aventura que se hace con un recorrido de ocho kilómetros por el sendero ya karatea con el camión citó 4x4 y un guía bilingüe que le va a ir contando lo que es la flor y la fauna si tenemos suerte podemos ver monos se pueden ver mucha especie de aves muchísimas y todo lo que es la flor y la fauna que hay hay directamente dentro del parque hasta que nos embarcamos a esta excursión donde hacemos tres kilómetros de rápido y después hacemos 15 a 25 minutos de navegación allí en la parte del pico mayor de garganta donde nos acercamos un montón a la bruma hay como lo pueden ver y el pasajero tiene una excursión inolvidable aquí en el destino tiene muchas restricciones que lo tienen que tener en cuenta no pueden hacer los menores de 12 años le piden documento al ingresar no pueden hacer las personas que tuvieron una operación que están embarazadas o que tuvieron algún problema de la columna así que tienen que ver bien las restricciones a la hora de vender esa excursión exacto bueno tenemos la excursión de cataratas brasileras que también es de tiene salida todos los días diarias y es una tenemos también excursión regular premium y privada a diferencia de cataratas argentinas esta excursión tenemos dos horarios de salida así una catarata pasarela por la mañana o por la tarde sí así que si su pasajero llegan un vuelo al mediodía antes del mediodía tranquilamente por la tarde puede tomar esta excursión a cataratas brasileras que es de mediodía así siempre y cuando el vuelo llegue antes del mediodía bueno por la mañana salimos aproximadamente a las 8 8 30 de los hoteles y estaríamos volver regresando 13 13 30 nuevamente a los hoteles y la excursión es mucho más breve ya que sólo contamos con una pasarela principal que es la que están observando en este momento si nos vamos hacia el punto final de la pasarela y vamos a observar todos los saltos de las cataratas con una vista panorámica en las pasarelas cuentan con dos para acceder a esta pasarela tenemos escalera y también ascensor para personas con dificultad motriz sí así que tenemos las dos opciones escaleras y ascensores para realizar este esta pasarela así una vez finalizado esto regresamos al bus y volvemos al hotel si el pasajero toma la excursión de cataratas brasileras por la mañana podemos crear una excursión más si un atractivo más este mismo día que puede ser parque de aves o represa de itaipú si una de las dos opciones puede tomar el pasajero para completar ese mediodía que tiene libre solamente se puede se puede anexar esta excursión siempre y cuando el pasajero tome excursión cataratas brasileras por la mañana si de los contrarios no se podrá la excursión parque de aves tiene más o menos un aproximado de tres circuitos lo pueden hacer en 15 a 20 minutos pueden hacer un circuito mediano de 40 45 minutos y el largo que tiene una obra y cuarto una obra y 20 el pasajero opta porque el valor sea el mismo en el ingreso y cuenca del plata lo estará esperando al regreso lo mismo represa tepú nosotros vamos a la visita panorámica no vamos a la visita especial ni la visita de máquinas sino para que lo tengan en cuenta si algún pasajero le pregunta nosotros vamos a la visita panorámica que tiene un recorrido de aproximadamente 45 minutos a una hora 15 pero tenemos un tramo desde cataratas brasileras hasta lo que es y tepú de 40 minutos de viaje para que lo tengan en consideración bueno también vamos a aplicar lo que es la excursión de luna llena que se lleva a cabo en el parque nacional argentino como sabrán solamente se realizan los días luna llena que son cinco noches al mes son muy pocos los cupos tenemos cupos limitados de 200 personas por turno estamos hablando la cantidad de personas siempre antes del cobit aún no tenemos el nuevo protocolo de parque nacionales pero siempre estamos hablando antes del cobit sí bueno anteriormente teníamos tres turnos 7 8 y 9 de la noche con un cupo máximo de 200 personas por turno sí empezamos este recorrido en el ingresamos al parque sí y allí tomaremos el tren de estación central que nos llevaría directamente a estación garganta allí descendemos y caminamos 1100 metros hasta el balcón de garganta y aguardamos unos 25 30 minutos y regresamos nuevamente si esta excursión como le digo tiene mucha demanda y pocos cupos así que es muchísimo mejor contratarlo con anticipación realizar su reserva para que ya tenga asegurado su lugar como verán las fotos que están viendo aquí son de fotos de celulares no son fotos con ni con photoshop ni con flash porque son fotos que salen así a la luz de la luna así que es una excursión muy interesante para vender en el destino lo que sí tengan en cuenta es que se cancela cada vez que haya que esté nublado que no se vea por lo menos el 60 por ciento de la luna o que llueva cuando sea en ese caso se le reintegra al pasajero el 100 por ciento de la excursión ya que parque nos reintegra a nosotros el 100 por ciento si la excursión dura más o menos dos horas para que lo tenga en cuenta y son horarios nocturnos y que tenganlo en cuenta cuando lo va a vender el horario de la cena de su pasajero si tiene escena incluida o no para venderlo bien hay que explicar al pasajero que o tome la cena antes o la toma después porque es muy tarde la vuelta la el último horario de regreso estarán del hotel más o menos 12 y 15 de la noche más o menos para que lo tengan en consideración exactamente bueno seguimos también tenemos la excursión al de aguar anís y estas cursiones de experiencia también es una actividad sustentable así que bueno esta es una de las tendencias que tenemos impresionante la demanda que tiene este producto y es algo que para ofrecer a sus pasajeros si es una visita a la aldea guaraní la aldea guaraní que son los nativos aquí del puerto iguazú vamos a su aldea que están actualmente viviendo allí y allí nos recibe un guía guaraní si este guía no tenemos un circuito armado dentro de la aldea para el turista si el guía local nos va a guiar por cada circuito por el circuito y tenemos paradas técnicas si por ejemplo aquí tenemos una parada técnica en esta trampa que esta trampa utilizaban ellos antes para cazar los yaguaretés los mamíferos más grandes que tenemos aquí en la celda panaraense si también aquí tenemos la trampa de la aripuca y demás también nos van a mostrar sus casas y cómo ellos vivían antes y cómo viven actualmente también sus músicas sus rituales y sus creencias y obviamente su cultura así que es una muy buena oportunidad para visitar esta aldea guaraní y salir con el conocimiento de cómo viven ellos cuál es su música su comida así que es muy muy buena experiencia tiene salida de lunes a sábados por la mañana y por la tarde si las cursiones del mediodía aproximadamente estamos en la aldea 2 horas 2 horas 30 una vez finalizado regresamos al hotel recuerden que la idea la idea es a colaborar con la aldea guaraní ellos estuvieron mucho antes que esté toda la ciudad y la verdad que se le quitó mucha tierra entonces lo que cuenta juntamente con otras organizaciones hacen es llevar a los pasajeros para que vivan para que vean cómo ellos viven lo que hacen y al finalizar de recorrido tienen un lugar donde ellos trabajan con las artesanías como la que tiene el muchacho colgado de su de su cuello y hace muchos animales de madera muchos canastas esas cosas así que el pasajero puede colaborar con la aldea comprando no solamente la función sino comprando algún souvenir para su casa así que está muy buena la idea para que lo puedan ofrecer a su pasajero esta excursión también se puede combinar con la excursión de biocentro biocentro iguazú queda en el acceso de puerto iuazú y tiene un mariposario donde van a van a estudiar la historia de cómo son las mariposas y tiene un reptilario también con muchísimas víboras y otro tipo de especies y también tiene un orquidiario donde van a ver cómo se cultiva cómo se hace la orquídea desde su digamos gestación hasta que sale la flor que sale una vez por año los distintos colores de las orquídeas y las diferentes gamadas que hay así que es una fusión también de mediodía que a los niños les gusta mucho se entretiene un montón y también está el carril de flor donde hay bastantes picas flores y está está muy bonita se puede contar ambas excursiones en mediodía salimos más o menos a las 8 30 de la mañana y estamos regresando al hotel 12 12 y media del mediodía bueno aquí también tenemos una excursión nueva en el destino si la verdad que esto también es una tendencia al turismo aventura sustentable que lo llevamos a cabo a 10 kilómetros de la localidad de puerto iuazú si esta actividad se realiza en un predio privado 100% de selva virgen que este está buenísimo tanto para familia como para adultos jóvenes es un turismo aventura para todo el público y allí vamos a llevar a cabo la siguiente activa la primera sería la tirolesa después seguimos con un primero arrancamos con un trekking si allí nos equipamos todos y realizamos la tirolesa la tirolesa tiene 80 metros de altura por 300 de largo una ha finalizado esto seguimos con la siguiente actividad que sería juegos de arborismo también seguimos con más trekking y también tenemos el rapel sí que se desciende una cascada es una actividad que bueno está hace aproximadamente unos tres meses está bastante buena y muy recomendable para familias y demás sí y tener en cuenta que al momento ofrecer este producto explicar al pasajero que sí o sí tiene que realizar el rapel la tirolesa perdón porque una vez que pasamos la tirolesa al otro lado del predio allí está el resto de las actividades así que sí o sí el pasajero tendría que realizar la tirolesa así todo el circuito es con instructores profesionales en cada punto de cada excursión sí en el encuentro también que es de turismo aventura que lo pueden hacer pasajeros de edad mediana y grande sin problema mientras les gusten está está muy buena la excursión y la bajada del rapel es la verdad que está muy buena para hacer obviamente en el verano es una excursión que se está vendiendo mucho así que tienen un turismo aventura para ofrecer también de mediodía aquí en iguazú para completar un día de excursión y tenemos salida de lunes a sábados por la mañana y por las tardes y 9 horas y 14 30 llegamos al predio en el camioncito que están viendo que es tipo móvil tracks y a partir de si por ejemplo tiene ocho años ya puede realizar la actividad de jungle fly siempre y cuando el niño se anime a realizar la tirolesa así como les comentaba sí o sí tienen que realizar la tirolesa igualmente si el niño tiene miedo el instructor tienen los equipos necesarios para que se acople con el instructor y pasen los dos puntos la tirolesa así así que sí o sí tienen que pasarlo city tour esta es otra excursión de mediodía como ustedes saben nuestra tierra es bendecida por tener la triple de frontera poder chicos interrumpo un segundito para aclarar que todas las preguntas las vamos a responder al final así que si quieren ir escribiendo en el chat aprovechen y bueno las que están ya las escribieron luego se responderán gracias y disculpen ok perfecto city tour en iguazú es de mediodía salimos por la mañana o por la tarde dependiendo el horario que pasa que lo tenga libre y vamos a recorrer lo que es la triple frontera como saben en la última foto de su mano derecha está argentina paraguay y brasil esa es nuestra frontera el río más oscuro que ese es el río iguazú que separa argentina de brasil y el río paraná que separa argentina de paraguay es un city tour del cual vamos a un monolito que hay allí en el en la triple frontera y se van a poder sacar fotos con estos fondos y en argentina y un monolito de pintado de la bandera argentina y así mismo en paraguay de la bandera de paraguay en brasil la bandera de brasil también vamos a recorrer la primera catedral que se hizo en iguazú la diócesis de iguazú también vamos a recorrer el primer colegio que se hizo en iguazú el primer parque nacional que la oficina está en el puerto porque todo antes era por el puerto y también vamos a recorrer un poco todo lo que es el centro y los lugares históricos de puerto iguazú para que tengan un tipo de enseñanza así que también el recorrido está muy bueno es de mediodía es una excursión económica de la cual se pueden hacer todo un tour completo después tenemos la excursión ruina de san ignacio y minas de guanda es una excursión que sale los días lunes miércoles y sábado desde la mañana hasta la tarde para vender esta cursión hay que tener en cuenta de decirle al pasajero que va a recorrer más tiempo en el bus o en el vehículo que caminando o recorriendo las ruinas en el nacio queda 260 kilómetros de iguazú es un tramo en colectivo de cuatro horas y en camioneta de tres horas y medias más o menos entonces lo que hizo cuenca del plata es colocarla en el medio una excursión que es la mina de guanda que queda a 50 kilómetros y vamos a ver cómo sacan las piedras preciosas y semipreciosas nos vamos a meter en este tipo de cuevas donde va a estar toda la perforación y los pasajeros pueden recorrer y ver cómo se sacan las piedras semipreciosas que hay para que puedan después ponerla en aritos o en collares o hacer animales de piedra y todo lo demás esa es la piedra en bruto que se va quitando y se la va puliendo y se va sacando esto lo hacemos a la mañana y aproximadamente nueve y media desde la mañana ya estamos saliendo de vuelta para las ruinas san ignacio a san ignacio vamos a llegar al mediodía cerca de la una y media la tarde y vamos a tener un tiempo para almorzar le vamos a dar al pasajero la opción de que almuerce tranquilamente y después vamos a acercarnos al parque provincial de san ignacio para que un guía especializado de la zona nos cuente la historia jesuítica que todavía está en pie y una de las más grandes que nos queda son estas que están en san ignacio y ellos le pueden explicar no solamente las ruinas san ignacio sino la ruina de loreto la ruina san miguel de jesús y de trinidad araban web así que son todas las ruinas que hay cerca de acá que estarían más o menos en misiones en paraguay y en brasil en la zona de los jesuitas esta excursión va a tardar más o menos hora hora y 20 para que el pasajero pueda recorrer sacarse fotos tomar un poco de conocimiento del lugar y después volvemos hacia iguazú vamos a estar llegando la tardecita en iguazú casi a la noche y en el camino le vamos a mostrar una película al pasajero para que le termine de cerrar la información sobre los jesuitas y lo que son las ruinas de san ignacio y estamos observando alguna foto del parque de aves el parque de cuenta con más de 400 especies así que para los amantes de aves lo que hacen bill watching es un excelente atractivo para visitarlo así que está del lado de brasil aquí para observar bueno también tenemos salidas regulares los días jueves y domingos y al parque saltos del moconá que está en la provincia de misiones también a apenas 250 kilómetros de puerto iguazú sí es una actividad que ofrecemos full day salimos aproximadamente a las 7 7 30 de la mañana y regresamos aproximadamente a las 18 horas y allí podrán observar aquí tenemos los saltos dentro de este mismo día el pasajero puede tomar las siguientes actividades de navegación por moconá trekking bill watching depende lo que el pasajero contrate una vez que lleguemos a moconá así cuenca del pata lo que va a proveer son los traslados y de vuelta y el pasajero una vez que llegamos allí contratarán los servicios que quieras realizar pues en navegación bill watching como recomendaba o trekking así que está una de las actividades principales el parque salto de moconá también es un atractivo mundial sí que cabe destacar que tiene muchísima demanda ahora en el destino y es una muy muy buena opción para realizar un full day para completar para que quede una noche más el pasajero aquí en el destino si vamos por lo siguiente que sería aquí pueden ver lo que es la navegación el bote que se utiliza para la navegación y en la mano derecha sería el trekking que en ese mismo circuito se realiza el bill watching sí bueno también cuenca de plata ahora tiene armado un circuito que es un full day a esteros de libera que vamos a visitar el portal galarza si esto queda en la provincia de corrientes así que el siguiente circuito que pueden ofrecer es el paquete 108 regular que incluye el drop off en posadas y realizamos ruina de san ignacio con un drop off en posadas así que esa sería la opción que pueden escoger al momento de cotizar y armar el itinerario si una vez que hacemos el drop off en posada al otro día a primera hora pasamos a buscar al pasajero para irnos hacia corrientes y al portal galarza pasamos a buscar al pasajero aproximadamente a las 7 de la mañana y una vez que llegamos al portal galarza no estarían esperando con un desayuno típico correntino y allí ya empezaría toda la aventura así esto también es es una actividad que está sería armada para que sea económico para el pasajero visitar los esteros de libera seguramente muchos habrán cotizado y que el pasajero sí o sí tiene que pernoctar en en corrientes en los esteros y es muy costoso el hospedaje así que la idea es que el pasajero pernocte en posadas y realice un full day al portal galarza que está apenas 110 kilómetros de posadas y regresamos esa misma tarde hacia posadas nuevamente sí y allí el pasajero puede tomar el avión de posadas a buenos aires o al otro sitio no a la hora de vender estero de libera antes normalmente era bastante caro porque habría que ir a carlos pellegrini y tiene un camino entoscado que tienen que entrar por camionetas 4x4 y ese eso sale un valor agregado bastante importante en dólares después también la hotelería que tienen en carlos pellegrini también es bastante cara porque son boutique bastante renombrados esta sería otra opción más económica también es la punta del lago de libera en la punta del lago y es puede ser un full day o puede ser con noches incluidas también y queda cerca de posadas así que a la hora de venderlo tienen que ver el mapa para que el pasajero aterrice por posadas o salga de posadas que sería lo ideal comenzar en posadas y terminar en iguazú o comenzar en iguazú y terminar posadas para vender este viaje recuerde que tiene la navegación tiene también andar en caballo el trekking y tiene todas las comidas incluidas dentro de lo que van a ver exactamente desayuno almuerzo y merienda así todo incluido así que bueno es un full day completo muy 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 bueno aquí por haber que andamos por los canales de los esteros así que es buenísimo vamos a tener lo que es el avistaje de aves el trekking y también la navegación esto que están observando ahora son las áreas comunes donde el pasajero va a tomar las comidas y también están todas las instalaciones para él está en los baños y demás aquí algunas cosas que pueden observar sí aparte el pasajero va a quedar impactado si viene de misiones que tenemos un paisaje de flor y fauna riquísimo y después vamos hacia corriente que tenemos flor y fauna de muy muy diferenciado a lo que es misiones y que eso también será un choque para el pasajero y podrá ver esas dos diferencias que cambian apenas 100 kilómetros bueno cuenca de plata también cuenta con socios estratégicos y contamos con tres hoteles en el destino y también contamos con una rentadora de automóviles y tenemos oficinas en el aeropuerto de iguazú y también en el aeropuerto de posadas y así que esto nos facilita en la logística para que sus pasajeros puedan alquilar un auto y realizar el drop off en posadas y con un cargo muchísimo menor a cualquier otro el pasajero puede tomar el auto en porto iguazú ir a moconá quedar una noche una vez que se termina en moconá ir hacia posadas y dejar el auto allí sí y allí hacemos el full day a esteros de libera eso dependiendo el itinerario que le armen a su pasajero pero esta es una de las opciones esta es una foto de cataratas brasileras y bueno cóctel en el salto en los saltos de cataratas esta es una opción de eventos en privado que se pueden optar tanto en privado en el servicio que se le haga pasajero en privado en cataratas y también es una opción que se le da únicamente en privado a esos pasajeros así que esto sería una opción para pasajeros de target bastante alto que quieran tener una opción diferenciada o que quieran hacer algo distinto normalmente se usa para o casamientos o fiestas o conmemoraciones o también se usa para corporativos empresas corporativas si usted le vende alguna empresa corporativa alguna familia grande que quiere tener alguna alguna diferencia en cataratas esto está muy bueno esto que ven acá es el salto dos hermanas y se arma este tipo de de comidas para degustarlo al mediodía entre las 10 de la mañana y las 15 horas en ese horario en el horario que el pasajero decida obviamente todo eso es con previa reservación lo podemos armar tienen tres opciones la primera opción es solamente finger food que solamente bebidas y algunos canapés la segunda opción es el cóctel medio que sería la opción de con más frutas filetadas con más canapé y con sándwiches como ven y después tiene la tercera opción que es esta que la full lunch que ahí sí ya tienen para servirse comida caliente normalmente ponen un pernil con un cocinero que les vaya sirviendo y el pasajero puede sentarse a comer las otras opciones son parado es como pasar por ahí por un rato en el lugar comer algo y seguir caminando en cataratas esto queda cerca del circuito inferior para que le dé continuidad a lo que es cataratas en la parte del circuito inferior esta es una decoración de lo que se ve en la opción full lunch no es cierto de almuerzo completo así que también es otra opción para tenerlo y la otra opción que nos ofrece el parque es el brindis al atardecer en garganta del diablo esto que ven es el es el balcón de garganta del diablo y ahí se puede ofrecer al pasaje a los pasajeros un brindis con champán y esto lo que vamos a hacer es ir con un tren en privado a la tardecita hasta el balcón de garganta y cuando los pasajeros estén evacuando nuestros pasajeros van a llegar y van a tener solamente el balcón de garganta para ellos con esta mesa preparada para sus pasajeros le van a ofrecer champán vino tinto vino blanco cerveza agua jugos tragos y todo eso va a estar todo incluido aparte de unos canapés y una fruta fileteada lo más importante esto no solamente brindis sino que van a tener al balcón de garganta sólo para ellos durante más de 20 a 30 minutos para que el pasajero se saque fotos o lo que quiera hacer que va a ser espectacular vuelvo a repetir esto es para aquellos pasajeros que ustedes tengan que es de un target muy alto o que quieran optar con algo diferente para cataratas argentinas bueno vamos a hablar de las medidas y la prevención que tendremos que tendremos aquí en el destino los protocolos y una vez que todo suelo activar vamos a realizar los siguientes protocolos y lo que ven en la imagen de los siete pasos esta imagen estará impresa y plastificada de acá detrás de cada butaca de nuestros móviles y del lado izquierdo son todas las tareas que realizará cuenca de plata y lo primero sería desinfección de todos nuestros vehículos después de cada excursión si desinfección de las valijas antes de subir a la camioneta de los pasajeros antes de subir las valijas a las camionetas también tendrán le rociaremos alcohol en la mano de los pasajeros antes de subir al a los vehículos y también una alfombra sanitizante para limpiar las zapatillas y tantos guías como choferes estarán 100 por ciento equipados con guantes de látex barbijos y máscaras faciales y será el uso obligatorio de barbijos para subir a nuestros vehículos si el pasajero no tiene barbijo no podrá subir al a nuestros vehículos si por la seguridad de todo así que estas son unas de las medidas y también cabe destacar que solamente se podrá utilizar el 60 por ciento de la capacidad de todos nuestros vehículos si en un bus que antes entraron 45 personas ahora sólo podrán ir 26 personas si también estamos estamos abiertos y obviamente a los nuevos protocolos y siempre vamos a estar en condiciones y en reglas un por cada protocolo nuevo que se vaya agregando así ahora le queremos presentar algunos de los hoteles que nosotros tenemos vamos a explicar lo que es el hotel del poblito si es un hotel boutique de cuatro estrellas que está ubicado en el kilómetro 5 si está sobre la ruta nacional 12 estamos a unas apenas 10 minutos del centro y 15 minutos del parque nacional si cabe destacar que en la ubicación del hotel está excelente tenemos varios atractivos cerca de este hotel tenemos el bar de hielo la aripuca y también desde desde el pueblito salen las siguientes excursiones al día guaraní jungle flight así que está muy muy bien ubicado también tener en cuenta que dentro del predio del hotel tenemos el biocentro si si sus pasajeros hospedan el pueblito tendrá acceso ilimitado al biocentro que explicamos con anterioridad el hotel cuenta con apenas 32 habitaciones las habitaciones como verán son muy amplias aquí voy a pasar las imágenes tenemos para hacer family plan contamos con cuádruples y también se puede agregar camas adicionales sí la idea de este hotel de la propietaria patricia durán es que en la arquitectura de lo que es iguazú tienen que tener en cuenta de que gustillo lo que hizo es intentar colocar la la fit la aduana la catedral de iguazú y parque nacional ella tomó esa idea y lo que hizo es poner en cada edificio porque tiene cuatro edificios separados uno de parque nacional uno de la policía uno de la fit y otro de lo que es nuestra ciudad y en el medio de una pequeña capilla que representaría lo que es la catedral de iguazú así que es un hotel bastante familiar tiene pocas habitaciones y la atención es totalmente directa al pasajero en todos sus ambientes está en un acceso bastante fácil de llegar y todos los pasajeros pueden entrar y salir tenemos muy buena puntuación en gracias a dios en todas las en todas las redes y en todos los lugares y es un hotel que sé que la propietaria está detrás de cada procedimiento detrás de cada norma detrás de cada certificación para que el hotel pueda mejorar y sus pasajeros puedan salir contentos el hotel incluye el desayuno sí desayuno incluido se puede agregar lo que es el almuerzo y también la media pensión si esto es opcional pero el desayuno lo tienen todos incluidos y aquí tenemos vamos a explicar que este es un nuevo emprendimiento también de la señora patricia este es un hotel boutique de apenas cinco habitaciones así que el servicio es exclusivamente personalizado es una de las novedades que tenemos en el destino se abrió en el mes de diciembre y la verdad que recibimos muchísimos pasajeros y tuvimos muchísimos comentarios positivos la representa una casa típica misionera con todos los lujos y podrán observar aquí las habitaciones siempre con un cuadro del artista misionero y el hotel está ubicado en cerca del centro apenas 300 metros de lo que es el centro de puerto iguazú está sobre la costa del río de iguazú muy bien ubicado aquí tenemos algunas de las habitaciones está en las master suite vistas río sí para observar son bastantes amplias cuenta con bañera si la mañana tenemos una vista a la selva cabe destacar que el hotel está cerca del centro pero igualmente abunda lo que es la selva así ahora van a ver algunas imágenes y se van a dar cuenta el hotel se puede también utilizar en cuádruple si tenemos se pueden colocar dos camas matrimoniales o cuatro camas twin más cuna así que para que lo tengan en cuenta el hotel se llama botánica house experience sí para que lo tengan en cuenta estas son algunas de las áreas comunes que tiene el hotel como para observar son 100% rústico y todo de madera verdad que es algo único y diferente en el destino si no existe otro igual que este también la diferencia que tiene el hotel por eso es un boutique es que va a tener una dama de llaves que va a acompañar los pasajeros de su llegada hasta su salida y el chef del lugar tiene una cocina muy moderna del cual va a estar consultando el pasajero lo que desea comer cuáles son sus gustos y si quiere comer algún plato especial que nosotros tenemos aquí y eso lo que va a hacer es una diferencia está el pasajero puede entrar en la cocina viendo como el chef prepara sus mejores platos también tenemos mucha experiencia una de ellas el mariaje de té vamos a poder observar todos los procesos del test y estará la dama de llave explicando al pasajero si la elaboración del té el pasajero va a tener conocimiento una finalizado esto de cómo se prepara un test y que está muy bueno y tenemos muchísimas cosas más que se puede realizar dentro este predio el hotel cuenta con su propia piscina como como les comentaba que es abundante la selva aquí pueden observar en la imagen totalmente real sí tengan en cuenta que estos hoteles que estamos que estamos presentando son gerenciados por cuenta del plata así que pueden pedir tarifas a su operador para que se las pueda enviar y tenemos unas buenísimas promociones ahora con todo esto que está parado estamos sacando tarifas en pesos y bastante económica bueno también tenemos el hotel aldea lodge de la selva si este hotel está ubicado en un área protegida que es en las 6 600 hectáreas o bien conocida en la selva de riapú si es un hotel 100% sustentable ecológico es el primer lodge de misiones así que bueno tiene más más de 70 habitaciones muy muy recomendable también tiene el desayuno incluido si está en el medio de la selva en la imagen del lado derecho este pasillo se utiliza para llegar a cada bloque que en cada bloque tenemos cuatro habitaciones y vamos por ese sendero que está muy muy bueno estas son las habitaciones bastante amplias también tenemos madera abundante y el servicio es excelente si esto sería una suite y también el hotel cuenta con piscinas y aquí le voy a mostrar lo que es la piscina y las áreas comunes dentro del hotel si en cada habitación tenemos a disposición lo que es la hamaca paraguaya sillas y demás tengan en cuenta que este es uno de los primeros 8 que se rectificó con rainforest alayan tiene panel solar y tiene bastante cuidados en el medio ambiente toda la madera que se ve ahí es madera que se ha caído de árboles y que se fue juntando y su arquitecto lo que hizo es con esa madera caída pedir permisos al parque provincial de las 600 hectáreas y poder trabajar un los totalmente diferente de madera así que es algo que se vende que es una tendencia a vender ahora todo lo que es sustentable eco sustentabilidad y todo lo demás así que esta es otra opción de que pueden hacerle dormir al pasajero una noche como si fuera en la selva porque la verdad es que es una parte donde está la selva muy cerrada y el pasajero puede estar allí allí sin problemas bueno vamos a proceder a responder las preguntas que dejaron en el chat la primera es de cuares en las tarifas de las excursiones ya incluyen los ingresos no no están incluidas pero se puede incluir si sin ningún problema en la restricción de edades de la jungle fly ya le hemos mencionado que pueden ser niños de 8 de 6 de 12 mientras y siempre y cuando se animen a tirar desde la tirolesa que es lo más importante todo bueno viviana consulta tenés que tener experiencia para jungle fly no no hace falta tener experiencia el esfuerzo del pasajero es mínimo tenemos todos nuestros instructores profesionales que le guiarán paso por paso sí así que no hay que tener experiencia la navegación no es en un catamarán hay un catamarán es el cenelito de las tres fronteras pero la navegación es un en un gomón que entran 40 personas y es algo que está totalmente avalado por los protocolos de seguridad dentro del parque qué meses se puede hacer saltos de moconá es una excursión que se puede realizar cualquier mes del año si esto depende obviamente de la altura del río guasú como ustedes saben si el río se rebalsa tapa los saltos así que 24 horas antes nosotros tenemos esa información de que si se puede ir o no se puede ir sí pero cualquier fecha es recomendable pues después tenemos la otra consulta se puede empezar por posada dos o tres noches y hacer esteros de iberá y moconá y después ir a portuazú lo recomendable es si se puede realizar pero no tenemos excursión regular de posadas a moconá así solamente regular de portuazú a moconá entonces tendría que ser si empieza de posada y quieren a moconá tendría que ser un traslado en privado sí así que como se debe realizar de se puede hacer sin ningún problema pero en privado en la distancia entre iguazú y posadas es de 300 kilómetros el traslado si no hay avión de acá a posadas solamente hay buses de línea pero cuenca de cada semana con sus propios vehículos así que tengan en cuenta eso los régimen de comida dependiendo en cada lugar se lo aclaramos en las en las liquidaciones con las confirmaciones ahí preguntaron cómo se llama no sabemos javier a que no era sobre botánica la house ya le respondí bueno silvia tenía entendido que en misiones hay hoteles de si hay hace tiempo pero al de los fue el primer los emisiones y fue el primer lo tiene más de 15 años para que lo tengan en cuenta así que fue uno de los primeros por el errores de los lodge en las 600 hectáreas y fue el primer hotel a qué le llaman hotel bueno hotel lodge diferencia de un hotel no sería su estructura no es una estructura alta y tampoco tienen categoría como sabrán el lodge se distingue por los no tenemos los de 23 estrellas los tiene una sola categoría también tengan en cuenta que un hotel son habitaciones con metros cuadrados de las cuales se edifican una arriba de otra o sea que es la arquitectura y el lodge son más cabañas tipo cabañas en el medio de la selva y también lo que le diferencia obviamente es que está ubicado dentro de la selva así como le comentaba el aldea los 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 no sé que no tienen categorías de estrella pero para puntuarlo sería un 4 estrellas superior sí por todos los servicios cuenca del plata tiene un tarifario de muchísimos hoteles lo puede pedir a su operador tenemos hoteles de tres estrellas para arriba así que no se preocupe que hay hoteles de todas las categorías uno de los más económicos del destino es el sol cataratas como también es los helechos y hay varios más que son súper súper económicos así que sí pues tenemos de todos los tipos tengan en cuenta que los hoteles que nosotros ponemos en el tarifario son hoteles que nosotros avalamos que hemos visto a ver que hemos ido a hablar con los con los dueños los gerentes saber cuál es la idea de alojar a un pasajero y todo lo demás también ofrecemos obviamente los de brasil también tenemos hoteles en paraguay para ofrecer en posadas en buconá así que por todos lados de acá es lo que es la zona de emisiones tenemos para ofrecerles así que sin problema lo pueden pedir a su operador que lo pueden lo pueden adquirir buenos cuárez consulta de los hoteles aún no tienen los protocolos ya están si los hoteles ya tienen su protocolo si igual como la agencia de viajes y uno de los protocolos nuevos que sería es que no se va a abrir al desayunador para todos los pasajeros sino que será personalizado el desayuno se lo tomará el pasajero en su habitación si después se puede conectar por tierra y basura con vos así sin ningún problema es más tenemos una excursión regular que es el paquete 108 que tiene los siguientes servicios y transferín excursión catarata argentina excursión catarata brasileras y transferado y también ruinas de san ignacio si ruinas de san ignacio sería con el drop off en posadas y tomamos ruinas a ignacio desde iguazú con un drop off en posada eso es recomendable para economizar si sino también se puede cotizar un traslado en privado en lo que es moconá no hay hotelería lo que hay son posadas si está el moconá virgin lodge el yacaratea lodge y otro hay varios hay varios más estos son los dos más conocidos los que más se venden en el destino el virgin lodge de moconá es el que está dentro del parque provincial de moconá así que se lo pueden adquirir también en los tarifarios que le pueden pedir a su operador bueno alguna consulta duda que tengan si vale la pena dar alojamiento en moconá ya que es muy distinto si tenemos excelente sendero que hay dentro del periodo del hotel muy recomendable si una noche es suficiente está por el pasajero si quiere quedar más noche pero una noche es suficiente para tener la experiencia de pernotar el moconá así bueno no hay más preguntas realmente fue todo muy claro chicos muchísimas gracias quedamos muy conformes quedamos a disposición de la gente por cualquier duda o consulta a través de nuestra página web o de nuestro mail doble ventas arroba cht puntocom puntuar y bueno y también la capacitación como ya saben fue grabada va a estar subida en nuestro canal de youtube así que cualquier duda que surja la pueden volver a ver pero estamos en contacto directo con ustedes y cualquier cosa puede ser vía mail bueno sin más agradecerles a todos muchísimos ustedes también y bueno estamos en contacto que estén bien un saludo para todos bueno muchas gracias a todos por participar saludos a todos chau 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 hasta luego gracias